¡Woohoo! ¡Le voy a hacer a Maxi que me compró unas cervezas! ¡Uno pinche Cártel de Santa a la m****, compá! Su nombre real es Eduardo Dávanos de Luna. Nació en Santa Catarina, Nuevo León, México, el 16 de noviembre de 1976. Actualmente tiene la edad de 46 años. Su fama se debe a la creación de la banda Cártel de Santa. Este grupo tiene 25 años de trayectoria, 7 álbumes de estudio, varios premios y miles de discos vendidos. Muchos creen que Babo es un personaje, y puede que hasta cierto punto lo sea. Lo interesante es que no es solo una persona la que ha hecho un juguete de él, como si fuera una figura de acción. ¡Ah, te pasaste de ve... sí! ¡Y nada más! ¡Y nada más! O sea, el vato dijo, le voy a hacer todo. Oye, pero este mono no está a la venta, ¿verdad? No, pues, no, ve. Yo te hago la voz del comercial de figura de acción. Te voy a acabar de que, es Babo, la figura de acción. Ya sabes. El verdadero hombre de acción. Se puede coger a tu mamá. Tú, paga todo. Si se agarra, pared. Agarra, pared. Si te agachas, te llaman, verga. Yo solo, el Matel. Comenta que siempre le ha gustado hacer negocios. De hecho, tiene un tatuaje que lo dice literalmente. Su primer empleo fue rentar sillas y mesas para fiestas. En sus inicios, cuando se dedicaba a tatuar, escribía canciones para otros raperos que participaban en concursos de rap. Pero como había ocasiones que estos no podían cantar las letras, le dijeron a Babo que por qué no mejor él participaba. Tenía técnicas de rap que ni siquiera sabía que tenía nombre. Fue así como fue descubriendo su potencial. Este dato seguramente le interesará a la comunidad rapera. Pues Babo está en constante búsqueda de artistas para su sello discográfico en Babilonia Music. Los requisitos son tener una voz que no la haya escuchado antes y ser cantautor. Con eso, seguramente, si llega algún material de algún rapero independiente que a Babo le guste, los apoyará en su carrera musical grabando en su disquera. Se dice que su cochera es millonaria. De los vehículos que conocemos que tiene son un Chevrolet Impala Retro, una camioneta todoterreno Ford Raptor, una moto Harley Davidson, un helicóptero y hasta un yate. Seguramente tiene más vehículos, pero estos son los que alguna vez pudimos ver tanto en videoclips como en su Instagram. Se entregó a la policía en abril de 2007 tras accidentalmente provocar que su amigo Ulises dejara este mundo. Ocurrió en Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, y hay diferentes versiones sobre esto. Lo que importa es lo que afirma Babo. Y esto es que lo primero que se aprende en su barrio es que si con las manos no puedes, entonces con lo que puedas. Haciendo alusión al objeto que utilizó cuando accidentalmente le quitó la vida a uno de sus amigos. Cuando me voy a la cárcel es cuando empieza a haber dificultades. Porque estando yo un día en la cárcel, le llamo de la cárcel al Darius en la noche. Y me contestó la mamá y me dice que le haga el favor de no volver a molestar a su hijo ni a su familia, que no querían saber absolutamente nada de mí y de una persona como yo. Estuvo nueve meses en prisión, más específicamente en el penal de San Pedro Garza García. Logró salir tras pagar una fianza de 130 mil pesos en enero de 2008. Durante su estancia en la cárcel se dedicó a escribir canciones. De hecho realizó todo un álbum que marca todo lo que pasó en su mente al estar en soledad dentro de ese lugar. Una de las canciones que nos muestra su sentido de esos momentos es Cosas de la Vida. No le gusta que lo fotografíen de cerca, ya que no le gustaría que la gente le copie sus tatuajes. Su físico no es casualidad. Babo hace ejercicio casi todos los días. Cuida mucho su aspecto personal. No muchos saben esto, pero en un video musical de Cártel de Santa, más específicamente el de mucha marihuana, se logró captar un fantasma. Justo en esta parte. Se sabe que por solo una presentación de dos horas cobran más de medio millón de pesos. Claro que esto varía. Habrá eventos donde cobren todavía más. La canción de La Pelotona se podría decir que fue la canción que les dio el pase directo a la fama. No porque sea la canción más escuchada, pero sí porque fue la canción que hizo que las personas del medio confiaran en ellos y les dieran una entrada al mundo del espectáculo. La primera persona que confió en ellos al escuchar esta canción fue Juan Ramón Palacios. Y pues ya fui a parar lo de la música, ya fue cuando te conocí y pues la neta tú fuiste el primer vato que en realidad creyó en nosotros y que nos dijo, no, ustedes sí la van a armar y pues ahora sí que nos diste ánimos, carnal. Y pues eso no se me olvida. Nos diste la oportunidad también de estar de oridores de un chingo de bandas que trajiste en su momento cuando tú movías todo el pandero acá en el norte en cuanto a las bandas. Yo cuando escuché la rola esa de La Pelotona, yo dije, aquí hay algo. Babbo también es dueño de una barbería llamada Babilonia Barbería Shop y está ubicada en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León. No es alguien que dé entrevistas ya que ha tenido muy malas experiencias. Cuando lo llegaron a entrevistar, los entrevistadores inventaban lo que le salía de la imaginación, ignorando sus respuestas. Es por esto que odia las entrevistas. Fue rechazado por Yuya y medio internet se enteró del suceso por unos tuits. Comenzó por este tuit de Yuya diciendo, me pone mal la gente que hace las cosas de la manera más lenta posible. Babbo le respondió y viendo respuesta por parte de Yuya, posteriormente le escribió que quería invitarla al cine, pero Yuya jamás le contestó. Se sabe que Babbo se hizo una práctica llamada Perling. Esta consiste en implantarse perlas debajo de la piel del miembro. Sonará muy doloroso, pero esto lo hizo para conseguir un plus en la intimidad. Según él, esta práctica vuelve locas a las mujeres en la cama. Le encantan las mujeres. De hecho, nunca se ha visto con una pareja estable. Hasta ahora tiene solo dos hijos. Una llamada Bárbara, quien también tiene una carrera en la música. Y un pequeño a quien apoda Babillo. Ha llegado a causar mucha polémica por su mascota. Y es que aparte de tener muchos perros, Babbo tiene una pantera negra llamada Noche. Este animal exótico le costó nada más que 100 mil pesos. Y aunque ha causado mucha controversia porque es un animal exótico, Babbo ha demostrado que tiene suficiente dinero y un excelente lugar para poder darle una vida buena. Esta siendo mi chula, eh. Esta siendo mi preciosa negrita. ¿Sabías que Babbo antes de comenzar en la industria musical fue tatuador? Hoy en día tiene muchos estudios de tatuajes. Y de hecho, en este negocio fue que conoció a Monoplug, mejor conocido como Rowan Rabia, el guitarrista y compositor principal de los beats de Cártel de Santa. Cada canción se conecta con la que sigue, pero no hay silencio entre cada canción. En entrevistas ha confesado que antes de ser famoso le costaba mucho trabajo encontrar calzado de su número. Ahora ya es más sencillo y hasta se da ciertos lujos que no muchos pueden darse. Como por ejemplo, crear su propia marca de tenis. Tiene pensado hacer una canción con su hija Bárbara. Ahora ha crecido bastante en redes sociales y su música cada vez es más escuchada. Esto quiere decir que seguramente pronto nos sorprendan con este dueto. Cuenta con su propia línea de ropa llamada Babilonia Kenner. Él escribió y produjo una película llamada Los Jefes, en la que el protagonista es el millonario. Existió un rumor de que Babu se tatuó el brazo completo de negro porque según anteriormente le gustaba mucho el rock y sus tatuajes eran de rock, pero esto ya lo desmintió. Sí se tatuó el brazo en Blackout por tatuajes del pasado, pero no por esa razón. Verdaderos fans saben que en Babu ha habido un gran cambio en cuanto a carácter. Él dice que esto se debió a un encuentro espiritual usando ayahuasca. Comenta que esto le ha ayudado a controlar su ego, que es bastante grande como artista. Y lo podemos ver con el simple hecho de escuchar la letra de sus canciones. Pero vine y te veo bien tranquilo, carlón. O sea, como que una paz tuya. Sí. ¿Cómo te acercas a eso? Porque yo sé que en tu vida no había eso. Pues la neta, yo creo que van a decir, estate como anda promocionando la ayahuasca. Pero es la verdad. La verdad es la verdad. Y cuando empecé el camino de los enteógenos, porque ya no es que eso lo tomo ayahuasca. O sea, descubrí la enteogenía como tal. O sea, la conexión con el ser interior de uno. Ajá. Y la lucha por conocer ese ser interior. También ha dirigido varios videos de cártel. El primero que dirigió fue con el coco rapado. De ahí hizo varios como, por ejemplo, vomositar olas, volar, volar, el ratón y el queso, el bicho, traficando rimas, entre otros. ¿Sabías que Babo ha tatuado a muchos artistas famosos? De hecho, se llegó a tatuar al mismo. Hoy en día ya no hace tatuajes, pero era algo que verdaderamente lo apasionaba. Cuando colaboró con Escorpión Dorado, la gente estaba rumorando que se estaba enojando con él. Pero Alex Montiel en un blog contó que no fue así. Que de hecho al terminar lo estaban invitando a fumar, ya saben qué. Vamos jugando. Termino, todavía hizo otras entrevistas y yo estaba con mi equipo levantando las cosas. Me dijo, eh, güey, si quieres ahí, si quieres algo de tomar o lo que sea, también para que te pasen si fumas. Ahí vas, güey. Y que no sé qué. Y entonces me meto en una oficina donde estaba como el catering y así, puta, una madera. Así, de güeyes que estaban acá como, eh, sí, peace and love, ¿no? Se creyó que Babo estaba enojado con Roberto Martínez porque Roberto mencionó que Babo lo había rechazado, pero no fue así. Babo hizo unas historias mencionándolo y diciéndole mentiroso. Posteriormente hizo un episodio con Roberto Martínez y no tuvieron ningún conflicto. De hecho, todo lo contrario. Darius fue parte de Cárteles Santa en sus inicios. De hecho, en el 2004 estuvo en la cárcel con Babo por manejar en exceso de velocidad. Los artistas que inspiraron a Babo a comenzar en el mundo de la música fueron Two Live Crew. Lo que quiero. Tiene una mansión con grandes áreas verdes, alberca, y hasta tiene su famoso estudio de grabación llamado Babylonia Music. Luego de un año que sacó la película de los jefes, sacó su propio tequila, el cual lleva el mismo nombre. Es muy fan de las artes marciales mixtas, tanto así que cuando llegó al millón de suscriptores en YouTube, en su canal de música, El Cártel de Santa TV, hizo un evento llamado Fiesta Diamante por la placa Diamante de YouTube, donde se hicieron varias peleas en su casa. En este evento estuvieron de invitados Luisito Comunica y Facundo comentando. No, no mames, ya no quiero ver. Se ve, se ve así su música. Sacó su propio videojuego para dispositivos móviles, Don Matón, el cual tiene un costo de 25 pesos, y al poco tiempo de estar disponible se posicionó en el número uno en descargas, pero la tendencia no duró mucho. Es lógico que como padre tenga ciertas reglas con sus hijos. Una de ellas es que pueden llevar amigos a la casa siempre y cuando no lo involucren a él en sus fiestas, ya que como artista tiene miedo que alguna cosa se pueda salir de control. Una regla que tiene con su hija Bárbara es que no le puede decir papi, por esta razón. Mi papá una vez me dijo no me digas papi porque así me dicen las morras cuando me las estoy dando. Es muy fanático del pulque y sabe mucho al respecto. Pero tiene que ser un agave de 25 años para sacarle el pulque. En los tiempos de Porfirio Díaz, ese güey tenía todas las pulquerías del país, y hizo un decreto nacional donde tú puedes vender pulque sin permiso de nada ni de nadie, por decreto nacional. Babilonia Music surgió a petición de artistas. Muchos fueron a tocar puertas y así fue como se decidió crear el sello discográfico de Babilonia Music. Curiosamente, quien fue el primero en llegar fue Millonario. Solo llegó a tener de inspiración un grupo de rap en español y este fue Control Machete. Pero cuenta que cuando los conoció fue una gran decepción. Esto porque ellos no eran realmente de barrio. Eran personas privilegiadas o como él los llama, fresas, que solo escribían las canciones como si ellos hubieran vivido lo que dicen sus canciones, pero no era así. Como fan, fue como una decepción porque dije, verga, estos vatos son fresas. Eran de la Udem, o sea, eran de una de las universidades más o sea, tan cara como el TEC, de Monterrey. Y cuando lo escuché hablar y todo el pedo, dije, verga, estos vatos son bien fresas. Barrio no son. Les presento al señor Dávanos, el padre de Babo. ¿Alguna vez dijiste qué pedo en dónde se está metiendo mi hijo? ¿Cómo lo corrijo? Nunca lo dije. Yo nomás, ¿quieres esto? Te lo puedo dar. Ahí está. ¿Quieres el otro? Ahí está. Pero si estás decidido a ser, tiene que ser el número uno, si no, no vale nada. Piensa que es muy bueno para improvisar, pero no solo en el rap, sino en situaciones que ameritan una pronta solución. Es fiel creyente del destino, para él no existen las casualidades. Y esta creencia surgió por un viaje en Ayahuasca. Cuando no esperas nada y obtienes todo, eso es destino. Y es justo así, yo no estaba esperando ser un rapero, yo no estaba esperando ser el babo del cártel de Santa, yo era el pichipandillero que quería vivir de hacer tatuajes. Como ya es costumbre en este canal, el dato número 50 está en sus manos. ¿Ustedes qué datos saben sobre Babo de cártel de Santa que no haya mencionado? Escríbanlo en la caja de comentarios y muchas gracias por ver este video. Nos vemos próximamente. Chao.